Vamos por nuestro segundo avance de redes sociales, esta segunda probadita. Cancha Reforma. Paula Anacón, entrenador de Federer, dijo que el suizo está vigente porque piensa en lo que es y no en lo que fue. Por otro lado, en las mayores, no me preocupé de no volver a una serie mundial, pero me doy cuenta de que es difícil. J. Velarde, abridor de Tigres de Detroit. Y en las llamadas, Carlos Parra nos dice, el programa se pone mucho mejor cuando se pelean y no están de acuerdo. Regreso con ustedes. Bien amigos, es tiempo de meternos al fútbol de Europa. Ya se comenzó a jugar la tercera ronda de lo que son los partidos de la Champions. Y bueno, ayer hubo dos encuentros muy buenos, el del Barcelona por un lado y el del Manchester United también por otro. Vamos a comenzar, ¿qué les parece viendo al Barcelona y la forma en que tiene que sufrir para salir adelante? Pero nadie ha regalado en este tipo de partidos, ¿no? Me queda muy claro, ¿no? La ausencia de los centrales en el Barcelona, esa solidez que muestra normalmente en la zona de la defensa, hoy se tambalea porque ayer el equipo de Celtic, un equipo muy, muy, muy modesto en relación al Barcelona, los puso de repente en predicamentos con contragolpes que... Pero que te falten este... Por eso empecé el comentario y Puyol. Los dos centrales. Pues sí, sí. Y bueno, ¿sabes qué haces? Mascherano que está haciendo las funciones de un central, ayer corre con la mala suerte de que alcanza a desviar un remate de cabeza a un rozón, cambiar la trayectoria del balón a Valdés, se produce la anotación. Ahora, yo creo que en este tipo de partidos es cuando un equipo demuestra por qué es el mejor del mundo. Claro. Un equipo no es el mejor del mundo cuando gana todos los juegos 5-0. O sea, la gente dice, hoy, es que ahora sí le costó trabajo, es que ahora sí fue complicado, es que ahora sí le hicieron lucha. Pues es que es fútbol, es deporte, por supuesto que te va a costar trabajo, habrá juegos más fáciles que otros, pero lo que hace grande al Barcelona es que a pesar de un juego tan difícil, donde pudo perder, ganó. Eso lo hace el mejor equipo del mundo. Saben ganar. Sí. Es un equipo que a pesar de un juego tan complicado, ganó su partido. Sabes, en las últimas jornadas el Barcelona, digo, hay diferencias y dimensiones, me recuerda el espíritu que tiene normalmente Alemania. Es un equipo a nivel selección que nunca baja los brazos. Y Barcelona en los últimos partidos, últimos cuatro quizás, Ernesto, se ha visto complicado en cuanto al resultado y ha sido sobre el 85, 90, 93, minuto 93, que ha venido sacando los resultados. Sí, al final apareció Jordi Alba con ese remate al punto 93, pero bien pudo ser antes cuando Barcelona le diera la vuelta al marcador, mantuvo la posición del esférico a lo largo de los 90 minutos, un Celtic que alusió muy ordenado, y el conjunto del Barcelona así sigue con la marcha perfecta, tanto en Liga como en Liga. Bueno. Es el caso del Barcelona, sufrido, pero buen resultado. Bueno, pero además, también el marcador no fue más alto gracias al portero también del Celtic, estuvo sensacional. Bueno, pero también juega y es parte de... Claro, forma parte de su trabajo. Claro, claro. Pero ganó, ganó. Lo importante es que se ganó. Ahora, lo que es también muy importante es el caso del Chicharito Hernández. El Chicharito, después de que lo vimos contra Guyana fallar un remate de cabeza de los que normalmente no falla, ayer hace dos, y muy buenos, y resurge con este equipo del Manchester United, que le vuelve a dar otra vez, yo creo que más que nada, no la confianza a Ferguson, sino a Chicharito de sus posibilidades en el equipo. Pues sí, habrá que tomarlo también con reserva, ¿no? El Braga tampoco es el equipo más exigente que existe en el mundo, pero sí era importante sacudir presión para Javier, sobre todo para él, porque llevaba un buen rato, para empezar sin jugar, sin jugar. Ya no diga sin anotar, sin jugar. O sea, ya no era tomado en cuenta realmente en los últimos partidos, de modo que los dos goles de ayer yo creo que quitan un poco de presión a Javier. Y lo mejor, lo mejor su actitud en momentos difíciles, nunca perdió a la vertical. Es disciplinado, ¿no? Es muy... Muy aseadito, muy... Yo diría que está ubicado, a diferencia de cómo vuelan a Giovanni, este equipo está ubicado. Ahí está el primer gol de Javier El Chicharito Hernández de cabeza, llegando como debe llegar un delantero, ¿no? En ese momento... Era un momento complicado del partido. Mira, ahí está el tiro de esquina. Mucho se dice que goles que anota Javier Hernández son... Bueno, ¿cuántos no anotó? Son de cazagol. Sí, no, 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 vaya, pero... Es que... Es que es el delantero. Ahí metía al Manchester nuevamente a la pelea en el partido. Sí, porque ahí estaba muy difícil el juego, realmente. Ahí estaba bajo el marcador. Empieza perdiendo desde el minuto dos. Así es. Desde el minuto dos empieza... Bueno, da una muy buena actuación. Levanta la mano Javier Hernández, ¿no? Levanta la mano y la levanta bien. Yo diría ese sacude presión, hombre. No va a quitar a Van Persie ni a Rooney. No, pero ¿saben qué? Que al final de cuentas, el Chicharito Hernández, hay que recordar que, por ejemplo, esta es su tercera Champions. En la primera hizo cuatro goles. En la Champions del año pasado, todo lo que fue la ronda de grupos no jugó. Ahora, al Manchester le fue muy mal en esa ronda. Sí, jugó ya hasta la Copa de la Liga de Campeones, donde le hizo dos goles al Ajax. Efectivamente. Y ahora vuelve a hacer otra vez dos goles. Mira, aunque le fue mal al Manchester en la Champions pasada, porque fue eliminado en la ronda de grupos. Ajá. Ahora, si ustedes checan los grupos, o sea, realmente la ronda de grupos no es tan exigente para los equipos tan poderosos. O sea, le fue mal al Manju la temporada pasada. Insisto, puede pasar de repente un desastre en el que te quedas fuera. Pero va a ser muy interesante ver si Ferguson lo empieza a tomar en cuenta para los juegos de adeveras, que ya son después de la fase de grupos. O sea, ya ahí te encuentras con rivales más parejos. Sí, donde ya vas a una muerte directa. Ayer gustó, gustó lo que hizo el mexicano Javier Hernández. Yo seguiría insistiendo, levanta la mano, no para quitarle la titularidad a las grandes contrataciones del Manchester, pero me parece que sí como un jugador que puede ser una opción para Ferguson en este tipo de partidos. Y ahí va construyendo, es la tercera temporada de Javier Hernández. No corramos antes de caminar. Hacemos una pausa, regresamos, no se vaya, es breve.